El género sarrasalmus, que engloba a todas las pirañas y palometas, reconoce 17 especies en total. Aunque en nuestro país, y particularmente en nuestra región, solo encontramos dos parientes de las míticas pirañas amazónicas. La palometa brava, o amarilla, se distribuye desde la región del Orinoco hasta el sur de la Cuenca del Plata. Se caracteriza por el tono amarillento en la parte ventral y por su lomo brillante. Puede medir hasta 26 centímetros y alcanzar casi medio kilo de peso corporal. Por el contrario, la palometa común o pintada solo se distribuye en el sur de la Cuenca del Plata. Su cuerpo es menos macizo que el de la brava y presenta pequeñas manchas oscuras. Raramente supera los 20 centímetros de longitud y los 250 gramos de peso. Todas las especies del grupo comparten su preferencia por los climas templados y su gran voracidad para alimentarse en contexto de aguas bajas cuando las temperaturas son elevadas, que es el momento en el que se produce la mayor parte de los accidentes por mordidas entre las personas. La ocurrencia de los ataques a humanos tiene mucho más que ver con las condiciones ambientales que con la especie involucrada. Las pirañas amazónicas no son particularmente más agresivas que nuestras palometas, sino que en esa región las temperaturas son más elevadas. Cuando esa situación ocurre aquí, podemos ver que las nuestras no tienen nada que envidiarle a sus parientes del norte en términos de voracidad, por lo que el mejor consejo es no entrar a sus dominios en esas condiciones.